¿Cuáles son los inicios ligueros? Un poquito más de trabajo, ¿no? Eso unido a esa necesidad y esas ganas que teníamos de empezar ganando, creo que nos ha pasado factura. En líneas generales, creo que esa es la consecuencia por la que no hemos dado todo lo que tenemos. Por el calor, un poquito por el rival y un poquito por un exceso de ganas a la hora de querer hacer. Porque estoy convencido que a partir de este partido vamos a evolucionar hacia arriba, vamos a hacerlo mejor, vamos a coger un tono físico que nos va a dar la competición y vamos a hacer mucho mejor equipo que hemos sido hoy. Aunque no estoy descontento como hemos jugado como equipo. Estoy descontento con algunas fases del juego que creo que hemos podido quizás a lo mejor elaborar un poco más, quizás hemos podido ser más determinantes dentro de las áreas, en situaciones. Pero entiendo que es producto de los condicionantes que os he dicho. Sí, sí, claro. Hemos estado muy organizados en todo tipo de transiciones, no nos han cogido nunca la contra. Hemos sabido siempre ocupar los espacios para atacar. El balón parado nos ha faltado un poquito más de determinación en cuanto a coordinar el golpeo con el remate. Pero he visto un equipo en formación. Un equipo que puede, dada la circunstancia que os he comentado, tanto el calor que hace, el tipo de rival, quizás no ha pasado demasiado factura. Es uno a los esfuerzos que hemos hecho al principio del partido para llevar nosotros el peso del partido, porque creo que en la primera parte lo hemos llevado. Pero el peaje que hemos para llevar el peso del partido ha sido un desgaste físico bastante grande que después nos ha dejado poca fuerza para jugar en campo contrario y para ser determinante en campo contrario. Pero bueno, creo que esos son los aspectos a mejorar. Creo que eso se va a dar porque es imposible estar en ese estado de alerta constantemente. Y creo que vamos a hacer un equipo muy sólido, muy fiable dentro de la categoría. Creo que estaríamos cometiendo un gran error si hablamos de ascenso y hablamos de que somos el Jerez, porque somos el club que está en la categoría con mayor masa social. Todo eso está muy bien. Y ya lo sabemos. Y estamos encantados con que eso sea así. Pero eso simplemente no nos va a llevar a ganar partido. Para ganar partido tenemos que correr, tenemos que saltar, tenemos que jugar bien, tenemos que no ser previsibles, evidentemente. Y eso se consigue dentro del campo y nos tenemos que olvidar un poco de esa idea de que vamos a ascender ahora. En primera jornada de la Liga ya hemos ganado y ya no podemos cometer el mismo error del año pasado que queríamos ascender en marzo. Y teníamos una sensación de insatisfacción y llevábamos el récord de la categoría. Estábamos el año anterior, el Cádiz B hizo el super temporón y nosotros llevábamos un punto menos, creo, y era un fracaso. No me cuadraba. Pues no podemos caer en el mismo error. Evidentemente no podemos caer en el mismo error. Pero aunque los condicionantes que estamos, estadio, afición, tal, pueden llevarte a eso. Yo eso lo entiendo, pero primer partido de Liga ante un rival con mucha gasolina, muy fresco, en un estadio con dimensiones para jugar, con ese calor, de bus liguero. Pero son condicionantes que me dice el partido más o menos, bueno, pues si queda 1-0, pues queda 1-0. Porque yo creo que no se hace, quitando dos acciones de una contra, de un pelotazo dentro de su área que le ha corrido el delantero. Después tampoco me atrevo a decir que haya habido cinco tiros, porque los goles han sido todos fuera de juego. Además, claro, goles al un lado, no, no, más al un lado, están fuera de juego claro. Claro, porque no han sido goles, ¿no? Entonces, si nosotros, en la contra de Heredia, que se queda un 3-2 en el balón parado que hemos estado ahí muy cerca, pues si somos más certeros, estamos hablando de 1-0 y cambia la película. Y eso es lo que no puede ser. O eso es lo que yo voy a intentar que no pase. Sí, porque además Casares ha hecho un esfuerzo durante 50 minutos y él, sus condiciones, tiene que estar fresco para ser desequilibrante. Si él lo intenta tres veces y no se va en ese 1-1, evidentemente el 1-1 no tiene, pero las condiciones de frescura debe de tenerla. El cambio ha ido fundamentalmente porque además era un momento en el que el desgaste de sus compañeros para equilibrar eso ya llevaban de 50 minutos. Al principio Jorge Herrero y Alex Colorado y los dos bandas han hecho ese esfuerzo para no ser uno menos, pero después evidentemente teníamos que tenerlo. Teníamos que tener ese hombre más que nos dé ese músculo más, esa capacidad para poder en un momento dado robar y salir con una contra o ocupar un poquito menos los espacios. Si hoy hubiese sido importante quizás desde ese punto de vista para llamar a gente y demás, un partido de 5-0 y todo eso, ¿verdad? Pero hace poco lo dejé bien claro. La cuestión es que con esta masa social y con estas ganas de crecer es cuestión de tiempo. No va a ser fácil, se lleva 5 años en un camino y quedan otros muchos años más, pero no va a ser fácil, vamos a tener piedras en el camino y tenemos que superarlas y se supera siendo con la perseverancia. Yo no conozco otra cosa que la constancia para superar las cosas y si queremos volver a la Liga de Fútbol Profesional, pues habrá temporadas y partidos donde tenemos que estar incondicionalmente un día y otro. Todo no va a ser coser y cantar.